... Nuevamente, que el autódromo, que Canelones, pero que el país fundamentalmente reciba una competencia internacional de automovilismo, para nosotros es una alegría enorme. Para esto es que Canelones, el gobierno departamental, y por medio del gobierno departamental todos los vecinos y las vecinas apoyan y apuestan a dar una mano, acompañar este proceso y después recibimos estas competencias que tienen mucho de generar, no solo lo deportivo sino también lo turístico, lo económico, así que bueno, contentos y bueno, ahora conversando y consultándole al piloto ganador cómo había sentido la pista, cómo lo había visto en función de los trabajos que se han hecho, bueno, la verdad que están contentos con el lugar y bueno, ojalá se repita el año que viene. Nosotros tenemos hoy una transmisión para 170 países al vivo, en cuatro línguas. Tenemos una oportunidad muy grande de hacer corridas en América del Sur. Es una pista muy dinámica, sin duda los pilotos cuando se traen una pista que no necesariamente ya competieron, siempre gustan mucho porque es novedad, entonces tenemos una buena estructura, el autódromo, la pista es muy segura, es una pista homologada a FIA grado 4, entonces viemos con mucha satisfacción. Estoy muy feliz, el autódromo es muy bueno, la pista es muy buena y es eso, muy feliz de estrear en Uruguay y vencer la corrida. Ahora vamos a celebrar. Anunciamos al intendente de Canelones, Marcelo Veteniera, para subir al pódio y entregar al troféu, al ganador de la corrida 2, Felipe Froga. ¡Gracias!